Yo no me quería, no recuerdo, porque no hay calor Pensé en mi tristeza, en darme la vida Me fui a curar la vida, para que me vayas Sentado en la mesa, tomando la fila Me fui a curar la vida, para que me vayas Me fui a curar la vida, no recuerdo Yo si que la hicieron, no recuerdo, que me vayas Y me fui a curar la vida, para que me vayas Me fui a curar la vida, para que me vayas Me fui a curar la vida, para que me vayas Y me fui a curar la vida, para que me vayas Y me fui a curar la vida, para que me vayas Y me fui a curar la vida, para que me vayas Y me fui a curar la vida, para que me vayas Y me fui a curar la vida, para que me vayas Y me fui a curar la vida, para que me vayas Y me fui a curar la vida, para que me vayas Soy mi gusto, don Jalá Y darme las gracias a Martín Camilo De lejos sus medias del Señor Pasaron los días, los veces, los años Y la esperanza de un momento en la vida Y la esperanza de un momento en la vida Y darles bien las gracias a la chica de Río Es un premio de su sueño a la vida Y la esperanza de un momento en la vida Y la esperanza de un momento en la vida